La jerarca estadounidense destacó la producción de energía renovable en nuestro país, así como la estrategia nacional que se planteó en la cumbre climática COP26 por parte de los ministros Azucena Arbeleche y Adrián Peña. Respecto a la ayuda económica, Sherman señaló que en la última cumbre del G7 se pidió ayudar a los países de economías emergentes a través de políticas público-privadas de inversión. Sobre los lazos comerciales, la subsecretaria de Estado dijo que su país le compra a Uruguay servicios tecnológicos y materias primas con el interés de ampliar en otros rubros.